de la mañana. Las seis doce minutos en Solar FM Estéreo Mayita desde el centro en sintonía. Muy buenos días, gracias ahí por estar con nosotros en el centro Mayita y tenemos invitados en nuestra comunidad informa de hoy, cuéntenos, Junior, ¿De quién se trata? Así es Martí, que esa mañana ya podemos verlo a través de Facebook ahí, allí se darán cuenta de quiénes son las personas en esa mañana. El día de hoy, saludando de buenos días al coronel Duvalier, Velázquez. ¿Qué más? Buenos días Junior, ¿Cómo has estado? Muy bien, coronel, en esa mañana presentarnos un nuevo integrante, ¿No? De este batallón. Sí, claro, el día de hoy quiero poner el conocimiento, presentarles al mayor Espitia, el nuevo ejecutivo y segundo comandante, la persona que es mi mano derecha aquí en el batallón Reyes, está recién llegado. Bueno, y aparte de presentarnos aquí el mayor Adolfo Espitia, en ese mañana estaremos hablando también con respecto a el segundo tema. El segundo tema es las llamadas extorsivas. En las llamadas extorsivas, estoy haciéndole un llamado, bueno, un comunicado para todos nuestros amigos oyentes y de ser muy atentos. Entonces, Mayor, muy buenos días. Muy buenos días para ti, para todos nuestros oyentes, muy contento de estar aquí acompañándolos y asumiendo esta nueva responsabilidad con todo el pueblo de Cimitarra. Bueno, ¿y cómo lo ha recibido el caluroso clima de Cimitarra? Un poco fuerte, pero muy agradable, lo más importante, el calor humano, que es lo que más me interesa y la voluntad de servicio para toda la comunidad. En cuanto a la seguridad en la zona, ¿qué tal está? Bueno, la seguridad en la zona, como en días pasados, dimos un parte de tranquilidad, pues continúa con esta tranquilidad, pero se nos ha venido presentando la situación que comentaba, que se aumentó la cantidad de llamadas extorsivas a algunas personas del común, a comerciantes, donde algunos individuos manifiestan ser orgánicos del ELN, pero eso es totalmente falso, porque ya se han hecho algunos trabajos con Gaula Santander, Gaula Antioquia, y se ha podido establecer que estas llamadas provienen de algunas cárceles, algunas cárceles, la cárcel de Vélez, de Girón, o de Bucaramanga, o Barranca Bermeja. Entonces la invitación hoy es para que la comunidad, aquella persona, aquel comerciante, que reciba algún tipo de llamada extorsiva, muchas veces es que pidiéndole, primero inician, diciéndole que saben quién es, que saben qué tiene, después le dicen que lo están llamando de parte del ELN, que necesitan una colaboración, que como los diálogos con el gobierno se rompieron, que entonces que ellos necesitan intendencia, que uniformes camuflados, que botas, comida, entonces cuando nomás la persona les dice que no pueden, que no tiene cómo hacerles llegar o cómo comprar un camuflado, porque son prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pues el bandido dice no, entonces hagamos una cosa, yo tengo quien me venda eso, y usted mándeme la plata, mándeme el dinero, entonces para que por favor no accedan a esta situación, y cualquier cosa pues lo primero que tienen que hacer es comunicarse con las autoridades, ya sea la policía, o con el Batallón Reyes, o con el Gaula, pero no podemos permitir esa situación, porque es que hay gente y ha pasado personas ingenuas que se dejan intimidar y van y le consignan, entonces obviamente el bandido que está en la cárcel puede ser feliz de que la gente le consigne, entonces tenemos que continuar, tenemos que continuar trabajando en pro de no darle gusto a los bandidos, aquellos bandidos que aprovechan la situación actual del país. Uno siempre, perdón, uno siempre en este momento de recibir la llamada, uno se alarma, se asusta, pero ¿qué debe hacer uno en el momento? ¿Le debe seguir la cuerda a la persona que le está llamando? ¿Debe colgarles? ¿Qué debe hacer uno cuando recibe la llamada? No, debe dejarles en claro que sabe qué está, de dónde lo están llamando, quién lo está llamando, que no son bandidos, o sea, que no son normalmente que no es el ELN, o si llegado el caso fuera el ELN, que no va a pagar nada, porque acá la seguridad se está garantizando y que obviamente, pues se va a poner en conocimiento de las autoridades, porque son llamadas intimidatorias, entonces no nos podemos dejar intimidar por los bandidos, los buenos somos más. Uno se pregunta, ¿cómo hacen ellos? Muchas veces le dicen a uno, ya sabemos que su papá está en tal parte, que sus hijos van a tal colegio, y de pronto coinciden con lo que en realidad tiene uno en su vida, entonces uno se deja intimidar, el temor. No, lo que pasa es que generalmente estos bandidos tienen a alguien acá, y uno, las veces, los casos que hemos cogido es porque tienen o familia, un primo, un amigo, o la novia está por acá, entonces obviamente esa persona viene y hace las averiguaciones. Entonces, digamos, esta semana han preguntado un caso que en X almacén tienen, pues su publicidad y está el número, entonces si supieran quién es la persona, quién es el dueño o el administrador del almacén, pues los llaman a su número personal, entonces el tipo pasa, va por la calle mirando números, mirando afiches, mirando publicidad, y a los números que dejan ahí, pues los almacenes, que dejan los comerciantes para vender sus productos, a esos números es que han estado llamando. Entonces, obviamente, pues alguien, por ahí someramente, hacen algunas averiguaciones de quién es la persona, pues datos básicos son los que están dando principalmente. Entonces, por favor, para que no caigan en esa trampa. Bueno, entonces, es la recomendación inmediatamente dirigirse al batallón Rafael Reyes, a la policía, llevarse el celular de donde recibió la llamada. Exactamente, y a qué número, el momento que uno recibe la llamada, bueno, marcarlo desde otra línea, a qué número se debe uno comunicar, ya sea el gaula, la policía, el ejército. Uno de los números que es a nivel legal, el 147, el número de emergencia de los gaulas, y pues el número mío, que ya gran parte de la comunidad lo tiene, 317-804-8317, 317-804-8317, ahí pues ya toman contacto conmigo y yo ya pongo a una persona de inteligencia para que le colabore, lo oriente, y pues poner a buen recaudo a estos bandidos. Bueno, ahí está el coronel, hablándonos sobre el tema del día de hoy, sobre la extorsión, para que si algún oyente tiene alguna pregunta sobre ese tema, no lo puede hacer llegar a través de las líneas, a través de Facebook Live, o si conoce alguno de los casos, también podría ser para que nos hable y nos comenten esta mañana. Es bueno que de pronto uno le comente a otra persona lo que le está sucediendo, o mejor se queda calladito. Pues es mejor que se quede callado, porque sin saber si esa otra persona es la que está dándole los datos al bandido, está asustado, amenácelo más, ¿no? Bueno, una buena. O alguien que sea de eso, entera confianza, pues, si ya lo puede hacer. Bueno, entonces ya saben amigos de la sintonía, para que no caigamos en este, como en este intriga de dejarnos extorsionar, podemos comunicarnos al 147 del GAULA o comunicarnos con el coronel Duvalier, 317-804-8317, cualquier inquietud, cualquier información en estos números. Bueno, esto con respecto al tema de la extorsión. Se viene la incorporación, el Batallón Rafael Reyes está en estos días realizando incorporación para los jóvenes que desean prestar su servicio militar, aquí en el municipio de Cimitarra o se los llevan para otra parte, cuéntenos el Mayor Espitia. Bueno, pues los invitamos a que hagan parte de nuestro glorioso Batallón Reyes, para que se queden aquí en Cimitarra y puedan compartir con nosotros la alegría de estar prestando un servicio a la patria. Estarían entonces prestando el servicio en el Batallón Rafael Reyes. Sí, el Batallón Rafael Reyes tiene algunas unidades que se encuentran ubicadas alrededor del municipio, en algunas veredas, siempre están aquí cerca, están retornando siempre aquí al Batallón y pues siempre van a poder tener contacto con su familia. Martica, básicamente lo siguiente, estamos incorporando el primer contingente de 2019, jóvenes que quieran prestar su servicio militar y lo van a hacer aquí en su Batallón Reyes, saben que este Batallón es de ustedes y para ustedes. ¿Dónde pueden prestar su servicio o dónde van a prestar su servicio? Porque yo tengo asignado ocho municipios, tengo Sucre, Bolívar, perdón, El Peñón, Guabatá, Vélez, Landazuris, Cimitarra y Puerto Parra. O sea, esa es mi jurisdicción, en cualquiera de esos municipios pueden digamos por X cantidad de tiempo van, hacen su patrullaje, cumplen su misión en esa comunidad y estamos rotando por esos ocho municipios. Pero qué mejor que en la etapa de instrucción, están aquí en Cimitarra, pueden venir a visitarlos cada ocho días, van a poder asistir a la ceremonia de entrega de armas, a la ceremonia de juramento de Andera sin ningún problema. Caso contrario, como ha pasado con algunos jóvenes, que uno habla con ella, con alguna familia, que no hacen casi, no, yo espero. Y cuando después se encuentra uno la señora, el padre, ve, ¿qué pasó con su hijo? No, estaba en Bogotá, lo cogieron y hoy en día está en el Caquetá prestando servicio militar. Entonces, obviamente, no van a poder ir a visitarlo cada ocho días, como va a pasar acá en su batallón. Y obviamente, pues, necesitamos la colaboración de toda la gente de la región, pues, para tener sus soldados en su batallón y continuar con la seguridad que hasta ahora tenemos en la región. Bueno, las personas interesadas de dieciocho a qué edad de dieciocho? A veinticuatro años. De dieciocho a veinticuatro años. Las incorporaciones a partir de cuándo y hasta cuándo? Ya a partir de hace veinticinco ya iniciamos. Sí. Y tenemos cupo hasta el diez. Hasta el diez de febrero. Hasta el diez de febrero. Y que no pase como el otro que llegan tarde y dicen, no, mijito, ya no tengo cupo. Si quiere prestar servicio, le están necesitando gente en el bichada, en el guainía, en Arauca, Caquetá, Putumayo. O a esperarse hasta la siguiente incorporación. Sí, o esperar hasta la siguiente. Bueno, eh, eso con los jóvenes de dieciocho a veinticuatro años y las personas mayores de veinticuatro años, igualmente están haciendo. Está pendiente, eh, ya hay un nuevo comandante del distrito de Barbosa, del distrito cuarenta y nueve, el mayor garabito. Él está pendiente de venir, eh, presentarlo aquí en la emisora para que ustedes lo conozcan. Y de igual manera, con él estamos ya haciendo una coordinación para realizar una jornada especial para definir situación militar. ¿A quién se le define el situación militar? Aquellas personas ya mayores de veinticuatro años o aquellos jóvenes mayores de edad que tengan alguna extensión de ley. Entonces ya pues de acuerdo al caso, cada persona es particular, caso diferente, entonces pues ese día cuando se programe la jornada, cada joven tendrá su soporte, extraerá su documentación, exponerá su caso, y obviamente la autoridad de reclutamiento, pues, en lo posible, le definirá su situación militar. Incluso ya vino. El mayor garabito ya vino, el día de ayer estuvo por acá, y el número que les dejó a las personas que tengan alguna inquietud para resolver, fue el tres cincuenta ocho cero seis noventa noventa, para las personas que de pronto ya hayan pasado la edad, y que necesiten definir su situación militar, con el distrito militar cuarenta y nueve de Barbosa, el tres cincuenta ocho cero seis noventa noventa. Y las personas que deseen ingresar aquí con el batallón Rafael Reyes a prestar su servicio militar, la incorporación estará abierta hasta el diez de febrero, diez cierto que sí. Sí, Martica, sí, Martica, hasta el diez de febrero. Y las personas que. Obviamente, ahí sí como en cupos limitados, si completo antes, pues ya lo que lo que se. Esta incorporación. Esta incorporación la hacemos de la mano con el mayor garabito. Sí. Y él sí tiene que enviar gente para el catatumbo, y tiene que enviar gente para el bichado. Bueno, él lo había dicho el día ayer que el día ayer fue. Sí. Hasta el diecisiete de febrero. Sí. Igualmente se deberían presentar y esta incorporación es para presentarse aquí en ese batallón o deben ir a Barbosa. No, lleguen acá, por eso digo, si van a Barbosa, el mayor garabito, tienen que completar cuotas para otros batallones. Yo yo lo particularmente por su batallón Reyes. Así que para que nuestros oyentes no se confundan, tienen que presentarse aquí en Cimitarra, en el batallón Rafael Reyes. Por eso les decía que los que quieran definir situación militar y hayan pasado la edad de veinticuatro años, con el mayor garabito al tres cincuenta ocho cero seis noventa noventa. Si tiene la edad, entre dieciocho y veinticuatro, aquí en el batallón Rafael Reyes pueden prestar su servicio militar, la incorporación estará abierta hasta el diez de febrero, o antes, si el cupo se llena, usted ya le toca irse para otra parte o esperar a la siguiente incorporación. Aquí también se tiene el tiempo estipulado para bachilleres y no bachilleres de de diferente tiempo, ¿o? No, hoy en día existe con la nueva ley de reclutamiento, se creó un solo tipo de soldado, una sola clase de soldado, que se llama soldado dieciocho. Los jóvenes hoy en día, bachiller o no bachiller, prestan dieciocho meses. Igualmente con esta ley, pues está el beneficio de que los jóvenes van a tener un ingreso equivalente a el treinta por ciento del salario mínimo. O sea, el año pasado los soldados estaban devengando doscientos cuarenta y dos mil pesos mensuales. Que son librecitos porque. Librecitos porque en el ejército se les da la comida, la dormida y el vestido. Sí. Y mensualmente a estos jóvenes ese dinero se les consigna en una cuenta. Y obviamente pues este año aumenta lo que haya aumentado el salario mínimo. Entonces son muchas cosas buenas. Aparte de eso pues que que algunos van a poder terminar su bachillerato, aquellos que no lo hayan terminado y algunos se les permite estudiar, que tengan deseos de adelantar algún técnico en el SENA, pues también se les hace la forma, se les colabora para que hagan estas actividades. Interesados en prestar el servicio militar con el batallón Rafael Reyes, aquí en el municipio de Cimitarra, dirigirse directamente al batallón. Sí, claro, al batallón. Al batallón, para que presten su servicio militar aquí en nuestra zona. Bueno, ¿qué más tenemos para contarle a los oyentes, Coronel? Bueno, está pendiente, como ya estaba comprometido, estoy en deuda, estamos organizando para ahora, para febrero, el segundo mercado campesino. Ya para febrero, nuevamente. Ya para febrero, el segundo. Dios mediante, ya estamos cuadrando ahí, coordinando con la alcaldía para hacer este importante evento, que el primero fue un total éxito y pues obviamente el segundo esperamos que tenga un mejor éxito. Bueno, entonces ya los comerciantes de Cimitarra, irse preparando para que con anterioridad se inscriban. Sí, vamos, esta vez trataremos de ser un poco más organizados, llevaremos, trataremos de informar con más, pues ya lo estamos haciendo, informar con más tiempo para que aquellos campesinos, pues vayan mirando qué productos van a sacar, aprovechen, se inscriban con nosotros, vamos a tratar de ser más organizados, vamos a tratar de invitar personas de afuera para que conozcan. Así como fue la primera, el primer mercado campesino, o la primera rueda de negocios, que muchos dieron a conocer sus productos. Aquella vez me acuerdo del famoso chorizo de pescado, que nadie lo conocía y se dieron a conocer ese día. Ajá, claro que sí. Y el primer mercado campesino, pues fue la escuela, ya ahí se mira de pronto algunos errores que corregir y en este, pues va a ir mucho mejor. Sí, claro, no sé si fue una gran experiencia, fue un éxito, pero sí quedaron muchas lecciones aprendidas, muchas cosas por mejorar y pues obviamente hemos trabajado en eso para que en el segundo mercado, pues todo salga de una mejor manera. Bueno, entonces cuando tengan la fecha definida y se abra la convocatoria, la invitación directamente al comercio, lo esperamos por aquí nuevamente, coronel. Listo, Martica, muchas gracias por aquí, estaremos informándoles para invitar a toda la comunidad, a todos los campesinos, ya saben que la finalidad y el objetivo de este mercado es reactivar la economía campesina, reactivar el agro de la región. Bueno, una excelente labor que empieza a cumplir el batallón Rafael Reyes en el municipio de Cimitarra. Éxitos, bendiciones entonces, y los esperamos en febrero, cuando tengan la fecha. No, antes voy a venir, va a procurar venir semanalmente, Martica. Con eso no se me olvida su nombre. Para que no, para que no haga planas con mi nombre. Bueno, el coronel Duvalier Velázquez nos acompañó en la mañana también, el mayor espitia, muchísimas gracias, éxitos y bienvenido a Cimitarra, mayor espitia. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, feliz día. Gracias, Martica. Igual puedes decirle que en cualquier situación, si yo no estoy en el batallón, ahí está el mayor espitia, que es mi representante, es mi mano derecha, el segundo comandante, y cualquier situación, si no estoy yo, ahí está el mayor. Ok, 6.30 minutos en la comunidad informa. Gracias.